Oye, ¿por qué te vistes así? ¿Por qué? ¿Por qué tan provocativa? Es para lo único que me alcanza con la oportunidad. Trabaja más. Qué cínica eres. Ya no voy a trabajar. Te entregué todo mi amor y hasta mi vida, sin saber que no tenías corazón. Eres mujer que no valora el sentimiento, y enamorarme yo de ti fue un gran error. Estar contigo se me ha vuelto una rutina. ¿Cómo es posible que tu amor me importe más? Sin dignidad estoy al lado de una cínica. Dices quererme y yo sé bien que no es verdad. Síndica. Y todavía me dices que me amas. Y te revuelcas con otro a mis espaldas. De boca manera de ser la que te cargas. Síndica. Yo no sé por qué razón no es que te mueres. Por desgraciada y mentirosa lo mereces. Me queda claro que para ti soy un juguete. Y aunque me duela chiquitita, y esta es la evidencia de tierra caliente. Oiga. Y te revuelcas con otro a mis espaldas. Y todavía me dices que me amas. Y te revuelcas con otro a mis espaldas. Yo no sé por qué razón no es que te mueres. Y te revuelcas con otro a mis espaldas. Qué amor, pero por mí